Y ante el próximo día del amor y la amistad, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Torreón, Guillermo Martínez, dio a conocer que sus agremiados ya están listos para las ventas por San Valentín, ofreciendo promociones, paquetes, ofertas y descuentos. Sí, mira, la verdad que también vemos a la gente muy entusiasmada de este 14 de febrero queriendo salir, porque todavía 14 de febrero del año 2022 todavía teníamos ciertas restricciones. Y aparte que también la gente todavía tenía también sus así como que no que estaba tan dispuesta a salir. Y este 14 de febrero ya la vemos también con más participación. Y obviamente nosotros en el gremio también estamos también generando lo mismo. Hay restaurantes que ya están anunciando pues ya sea cenas románticas, están anunciando paquetes, están anunciando promociones. Y bueno, pues sabemos que va a ser un día muy bueno. ¿De rama económica de cuántos esperan? Mira, nosotros en cuanto a rama económica, te puedo decir nada más, el porcentaje sí que es lo que genera, porque son de los... después del 10 de mayo, el 14 de febrero viene siendo el segundo día con más venta. Y sabemos que ese día pues las ventas se van más del 100% de lo que es un día normal. Y a nosotros nos ayuda mucho, sobre todo cuando el día toca a mitad de semana, porque eso obviamente te hace más productiva, hablando monetariamente, la semana, ¿no? Te la hace más productiva. Gracias por continuar con nosotros. Dice, hola, buenas tardes, solo para pedirle al señor alcalde que se digne a venir a la primera rinconada de la Unión para que vea en qué condiciones se encuentran. Todos votamos por él y no se digna venir de antemano. Gracias. Gracias por escribirnos. Dicen en fraccionamiento San Agustín. Ahí acá está. Fraccionamiento San Agustín, Cate Ignacio, Manuel Altamirano. Pero no nos pone qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Y nos dice nada más que está viendo telediario. Ah, nos manda estas imágenes del renaje. Ahí está, de las condiciones de agua. Ah, caray, pues sí está algo... Mira, es mucho en este sector. No sé si se está desperdiciando el agua o sea agua de drenaje, pero vamos a reportar su tema. Gracias. Buenas tardes, Ruth. Mau, San Valentín es una fecha meramente comercial. Si quieres regalar a tu ser amado, tienes 365 días para hacerlo y con precios justos. ¿Cómo ves, Ruth? Pues sí, pero la mercadotecnia ha ganado hoy en día, desafortunadamente. Eran aguas negras en esta colonia que le mostraba.